Y yo estoy con el doctor Rafael Bavini con quien seguimos respondiendo consultas del público que nos llegan a través de las redes sociales. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo te va Claudio? Buenas tardes. Vamos a la primera. Dice, yo he notado que el pie se me ha ido torciendo cada vez más. ¿Puede ser que esté relacionado con la prótesis de cadera que me puse años atrás de ese mismo lado? Puede ser que esté relacionado. Le pueden ocurrir dos cosas. Una es que esté gastado el polietileno de la prótesis o si no también puede estar desplazándose la copa de la prótesis, el cotilo. Eso conviene diagnosticarlo cuanto antes, ver si se trata de eso, porque si es así hay que hacerle una revisión de esa prótesis. Es decir, cambiarle el componente que esté, o si es el polietileno o el cotilo y colocarlo bien. Porque si no le va a traer mayor tipo de inconvenientes y complicaciones. Pero sí puede ser la prótesis de cadera. Bueno, tenemos otra consulta. Es una persona que nos pregunta si puede andar a caballo con la prótesis de cadera. Se puede andar a caballo con la prótesis de cadera. Yo le recomendaría que suba con la cadera no operada. Y después, cuando baje, que baje primero la cadera operada. Así va regulando la fuerza y la velocidad con el pie, con la cadera que tiene sana. Y bueno, tiene que ser también un caballo no muy hibrioso, ¿no? Y para andar a caballo yo diría esperar unos meses que se recupere un poco la musculatura de la cadera. Eso en general, con la artrosis severa, se pierden los músculos de la cadera. Esa cadera queda inmóvil, no tiene musculatura y se le hace difícil manejar la cadera. Entonces, esperar unos meses, no sé, cinco o seis meses, depende del caso. Cuatro a seis meses, depende del paciente, de la edad que tenga, todo eso, ¿no? Hasta que recupera un poco de músculo. Bien, vamos a esta otra consulta. Dice, yo tengo una prótesis de cadera colocada y ahora me tengo que operar la otra con un traumatólogo distinto. Que me quiere colocar una prótesis diferente a la que tengo puesta. ¿Puedo tener algún problema con eso? No, no, no hay problema. Se pueden poner prótesis distintas en cada cadera. Estas no son cubiertas de auto. Así que no hay ningún inconveniente. Eso se da muchas veces porque ahora, digamos, por ahí cambia, la gente cambia de obra social, se encuentra con otro traumatólogo y cada traumatólogo le gusta poner una prótesis que tiene experiencia, que maneja. No hay ningún problema. Bien, seguimos con preguntas del público. El público dice, mi traumatólogo me dice que me tengo que operar de la cadera con una prótesis y que lo tengo que hacer ya mismo, sin perder tiempo, mientras que mi clínico me dice que espere hasta no dar más. ¿Usted qué opina? Yo le diría que le hiciera caso a su traumatólogo porque las prótesis, cuando está muy avanzada la artrosis, son cada vez más difíciles de operarla. Técnicamente, solo el traumatólogo sabe con qué se encuentra ahí. Si uno se demora en operar una prótesis de cadera, la cabeza femoral se va anquilosando contra el ilíaco, contra el cotilo, y después no se puede luxar. Uno para colocar la prótesis tiene que luxarle, le tiene que sacar la cabeza femoral para colocar la prótesis. Y si pasó mucho tiempo y está anquilosada, eso no sale fácilmente, uno no la puede luxar fácilmente y tiene que ir tratando con un escopio y un martillo despegándola. Eso hace que la cirugía sea más larga porque se tiene que tomar ese trabajo adicional. Después, al quedar anquilosada esa cadera, una artrosis muy avanzada, se va descalcificando el hueso. Después, uno tiene que colocar la prótesis sobre ese hueso descalcificado. Eso puede ayudar a que después se le afloje, ¿no es cierto?, se le vaya hundiendo. Así que, si el traumatólogo le dijo que conviene operarse ya, yo le diría que le hiciera caso a su traumatólogo. Porque los clínicos no saben con lo que se puede encontrar después el traumatólogo en ese tipo de artrosis avanzada. Ese es el tema. Bueno, doctor, nos siguen quedando más preguntas. La próxima semana seguiremos seguramente respondiendo más. Así que, por ahora, lo despido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros seguimos con más Televía. ¡Gracias!